hola youtube niños amigos, ya estamos aquí, mañana me llamo Rodrigo Nicky Go, y sabía que se me mandó la pregunta, y ya déjame abajo y comentario por favor youtube, por favor, tome la like, suscríbete ahora, tuve que las chicos, tuve que las youtube, tuve que las bueno youtube, se ve mañana, bye